Música Eres la flor que entra en el jardín a mi me gusta Pasan los días vuelvo te veo y a mi me gustas Sea en invierno o primavera a mi me gustas Porque carajos cuando te veo vuelvo y me gustas Eres la flor que entra en el jardín a mi me gusta Pasan los días vuelvo te veo y a mi me gusta Sea en invierno o primavera a mi me gustas Porque carajos cuando te veo vuelvo y me gustas Por ahí dicen que eres la más linda del barrio También dicen que eres creída y maliciosa A mi me importa un dolor lo que digan ellos A mi lo que me importa es que a mi me gustas Ven y bailemos una salsa romántica Dizas que ya no se ven, cerremos los ojos Poquito a poquito y dejemos que afloreen Lo que tenga que ser Ven y bailemos una salsa romántica Dizas que ya no se ven, cerremos los ojos Poquito a poquito y dejemos que afloreen Lo que tenga que ser Eres la flor que entra en el jardín a mi me gusta Pasan los días vuelvo te veo y a mi me gustas Sea en invierno o primavera a mi me gustas Porque carajos cuando te veo vuelvo y me gustas Por ahí dicen que eres la más linda del barrio También dicen que eres creída y maliciosa A mi me importa un dolor lo que digan ellos A mi lo que me importa es que tu a mi me gustas No sabes cuánto me encantas Ven y bailemos una salsa romántica Dizas que ya no se ven, cerremos los ojos Poquito a poquito y dejemos que afloreen Lo que tenga que ser Ven y bailemos una salsa romántica Dizas que ya no se ven, cerremos los ojos Poquito a poquito y dejemos que afloreen Hay lo que tenga que ser Hay lo que tenga que ser Ven y bailemos Una salsa romántica Dizas que ya no se ven Una de buen ser Andrés que tienen sentimientos Pa' enamorarte bebé Ven y bailemos Una salsa romántica Dizas que ya no se ven Bebé apriétame Como tiene que ser Hazme sentir tuyo mujer Ven y bailemos Una salsa romántica Dizas que ya no se ven Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Ey, ey, ey Ven y párate que yo quiero estocar tu piel Hacerte estremecer con una salsa Dizas que ya no se ven Controido escúchame No hay luz ahí Será más bien Y que pase lo que tenga que ser Dizas que ya no se ven Hazte que tiene que ser Bebé apriétame Que tu cuerpo y el mío sientan Deslacer Mucho gusto monarca Tú eres la que me encantas Ven y bailemos esta buena salsa romántica Oye Y ya tú sabes que soy yo Monarca lo bello Junto a Wilson en Londres Edizay controlando ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias por ver el video.